Mese la ola en el mar, mese te tú sin parar. Mese la ola en el mar, con mamá vas a jugar. La ola besa la manita, mua, mua, mua. La ola moja todo alrededor. La ola moja tu pancita, pam, pam, pam. Mese te y canta con amor. Mese la ola en el mar, mese te tú sin parar. Mese la ola en el mar, con papá vas a jugar. La ola besa la manita, mua, mua, mua. La ola moja todo alrededor. La ola moja tu pancita, pam, pam, pam. Mese te y canta con amor. Mese la ola en el mar, mese te y canta con amor. Mese la ola en el mar. Mese la ola en el mar. Mese la ola en el mar. Mese la ola en el mar.